¡Hola gente! ¡Qué bárbaro! Y todavía nos ponen estos corredores, camiñadores, y bienes de la de Pagena de Guadalajara. ¡Uy, bueno, 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 tranquilos! ¡Así nos esperamos en un rato todos! Y nada más, vuelvo con la gente de barbaridad. La verdad, estamos contentísimos de que vengan en Guadalajara, de que vengan a las diputadas de Gran Serrera.